Si amor, llegas de esta manera No llena con paz La mano de la mano es la mano Por temprita y presión Por eso, salte perdón Y si amor, llegas de esta manera No llena con paz No llena con paz No llena con paz No llena con paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!